Ah, pensé que no ibas a venir después de todo lo que pasó. Soy, by love, soy una profesional responsable. Sí, después de tu gran actuación, Vale no quiere nada conmigo. ¿Ah, no? No. Seguramente ya le contaste la verdad sobre mi intento de suicidio. A ver, explícame, ¿qué problema tiene tu fan para querer cortar contigo? Un pequeño problema que se llama ética. Sí, Vale no quiere que la odien o quieren que la tachen como la mala de la película. Sí, ¿puedes creerlo? Qué boba. Ay, boba no. Mira, por favor, no arruines todo esto. La novela está teniendo un éxito como nunca antes. No lo eches a perder. A ver, ¿qué quieres que haga? Que limpies el nombre de Vale. Declara públicamente que ya no tuvo nada que ver con tu intento de suicidio. O sea, ¿y por qué yo debería hacer algo así? Por mí. Por ti. Por nosotros. Por nuestro futuro. Eres tan convincente cuando me miras así. Eso es olvidarlo todo. Todo. ¡Lucas! Soy tu fan. Soy tu fan. Y me harías lo imposible. Sin ti mi vida sería terrible. Sería terrible.